Hola que tal amigos de las redes sociales, Gama Radio presente en diferentes eventos y el día de hoy también visitando a amigos dedicados a la música y el día de hoy nos encontramos en San Juan, Citlaltepec, aquí en el Estado de México, en Zupango ahorita a ver si nos dicen bien si pertenecen a algún sitio de Zupango y bueno pues estamos precisamente con una agrupación nueva denominada Los Roma y bueno pues nos encontramos aquí con Tiago que nos va a platicar un poquito de la historia de Los Roma aquí le damos la bienvenida, Tiago, buena tarde, ¿cómo estás? Claro que sí, buena tarde, servidor Tiago Romo para servirles efectivamente somos de la comunidad de Citlaltepec y efectivamente pertenece al municipio de Zupango muy orgullosos de pertenecer a este municipio bueno, aquí agradecerles la invitación a ustedes por este espacio que nos están brindando ¿Cómo empieza Tiago Romo en el ámbito de la música? Claro que sí, bueno, pues tenemos ya una trayectoria ya de unos años ya encima llevamos casi 25 años de carrera musical pues entre proyecto y proyecto hemos ido creciendo de tal manera que lo único que esperamos ahorita es llegarle con nuestra música a toda la gente que nos escuche ¿Qué concepto, cuál es el género que están tocando los roms? El género que estamos incursionando ahorita es el género cumbia salsa entre otros géneros combinados igual entre la cumbia y el rock ya lo estarán escuchando por ahí pero ese realmente es el género que estamos tocando cumbia salsa cumbia salsa y bueno, pues ahí como pueden ver ahorita si se abre la toma bueno, pues entonces, son todos los elementos, faltan y a ver que no nos vayas presentando claro que sí, bueno, pues realmente faltan ahorita integrantes por las cuestiones ahorita de esta pandemia bueno, pues también tratamos de que, bueno, fueran un poquito menos para, voy a decir, con los protocolos que se nos están indicando bueno, presentamos de nuestro lado derecho ella es Lorena, en los timbales ¿A mi siguiente lado? ¡Eso! a mi lado, este, derecho ella es Ani Romo, en la voz por supuesto un servidor Tiago Romo, en los teclados director musical del grupo y a mi lado izquierdo el más pequeñín de los Romo él es Lalo Arias en las tupas fíjate que bonito ahí me sonó como que este, es un grupo familiar 25 años se dice fácil dedicándose a esto de la música pero tú siempre en los teclados siempre porque por ahí nos comentaban que tú también eres arreglista y también de alguna u otra forma pues parte fundamental de las agrupaciones donde tú les das esa belleza y esa identidad claro que sí, pues gracias al don que se nos ha dado porque digo que es un don no todos crucemos con ese don este, nos hemos incursionado por ahí en varias agrupaciones con la trayectoria que ya tenemos este, eh haciendo mérito por ahí arreglos este, composiciones de un servidor y por supuesto poniéndonos siempre el granito de arena yo creo que tienes ya que ¿cuántos temas en tu haber como compositor? bueno, ya como compositor estamos alrededor de unos 100 temas que hemos compuesto en todo este tiempo entre, bueno, por ahí algunos que ya se escaparon entre ellos, este, bueno discos anteriores que hemos hecho con grupos e incursionado con algunos temas temas igual que hemos dado a compañeros músicos que también este, por ahí entonces más o menos como unos 100 temas ya en esto de la música en esa parte te inspira ¿qué? porque de repente pues hay muchos compositores que no, es que que las musas o varias situaciones tú escribes de amor, de desamor de vivencias ¿de qué Tiago Romo se alimenta? creo que sí, pues este escribimos en cuanto a las tres formas ¿no? de vivencias este de amor y desamor musa pues tenemos bueno tenemos una en especial pero bueno no nos queda más que si, musas tenemos muchas pero bueno cada uno compone conforme cree que a la gente le pueda llegar lo que escribes y a ver platícanos este tú eres ¿qué dentro de la agrupación? buenas tardes yo soy Ani Romo y soy la vocalista del grupo Los Romo ¿ah sí? no, no hay influencia ni nada de que ay pues es mi papá y no quiere ser la vocalista no, bueno es que por lo regular siempre he estado con él en todos los proyectos y pues más que nada me he ido más con él en estar en las agrupaciones sí he estado en otros lados pero me he ido más con mi papá como que hay más ¿desde cuándo te diste cuenta que te gustaba esto de la música? porque de repente a lo mejor empezaste este pues a los 5 o 6 años y ay quiero ser o ¿cómo va siendo esta parte donde le dices a papá ¿sabes qué? pues yo quiero dedicarme a la música me nace y quiero ser cantante desde pequeña que yo lo veía él que hacía sus pistas yo o sea me empecé a interesar me llamó mucho la atención la cantante Selena yo ya no la conocí pero yo me guiaba por esas canciones a mí me gustaba mucho me ponía a bailar cantaba uno tenía la experiencia como tal pero yo con base a ella me fui formando como cantante y nos dices ya estuviste en algunas otras agrupaciones así como que te dejaron que ¿sabes qué? pruébale tantito en otras agrupaciones para que veas que pues aquí con Romo tenemos a papá Chávez no pues solamente ha sido aquí con mi familia en donde yo he estado se formó antes de eso un grupo que se llamaba José y pues también estuve con mi papá aparte de de los compañeros de aquí y pues ya han sido los únicos grupos en los que he estado es complicado este ver a papá papá de casa y papá director de una agrupación ¿es diferente? sí, sí es diferente conmigo siempre ha sido muy estricto muy de que pues si vas a estar aquí es lo que implica la agrupación o sea le tienes que poner todo ese empeño sí es muy diferente de papá a un director y en este caso tú no entiendes cuál es el papel y y al final de cuentas sigues en esto porque te gusta y te apasiona sí, me encanta me encanta mucho cantar este pues el hecho de estar aquí se le tiene que echar mucho empeño para poder este llegar al corazón de las personas lo que transmite esto como cantante a mí me gusta mucho este lado de la música y pues yo creo que nunca la voy a dejar Romo y qué les parece si damos otra vuelta para presentar a la otra pequeña que bueno pues precisamente ella dice yo no canto pero qué tan toca eh le da duro a aquí a los cueros como dicen por ahí entonces bueno pues presentamos preséntate y bueno pues qué es lo que vienes haciendo este buenas tardes yo soy Lore Romo y toco el timbar con el rumbo ah es igual cómo empezaste porque empezaste a ver que que papá tenía timbal o teclado y pues sabes que yo le voy a pegar o cómo va haciendo ese acercamiento a la música bueno este pues como ya dijo mi hermana todos somos familia de músicos mi papá tiene hermanos músicos y desde pequeña lo hemos visto como él se desarrolla en este ambiente bueno yo no tengo tantos años como mi hermana yo apenas tengo un año de aprender este timbar pero pues si desde pequeña lo vimos él nos ha inculcado también lo que es la música y pues también estuve como que rodando en varios instrumentos hasta que llegó el timbal ese fue el que ese fue el que te ganó el timbal el que dices soy de ahí y ese instrumento es el que me gusta y me encanta trabajar si estuve probando hasta que pues encontré el que me gustó igual yo creo que supongo que como dices papá musicalmente con Annie este vocal con Lore como va siendo ese aprendizaje ese trabajar de con papá a lo mejor el sentir es igual o diferente pero como es papá papá de casa y el papá director de la agrupación ahí para platicar con creo que la sal y la pimienta del grupo y el buen Lalito que nos dicen que es el rompecorazones de los romos si es cierto Lalito buenas tardes mi nombre es Eduardo Daniel Arias Domínguez soy conguero de aquí grupo los romos conguero eso es tú cuánto tiempo llevas dedicándote a la música de lleno de lleno dos años pero sí anteriormente de morrito como decían ellas me empezó a llamar la atención me empezó a llamar la atención viendo a los percusionistas viendo de hecho tomé más o menos clase de trompeta pero igual no le no le puse mucha atención hasta como que encontré lo mío lo mío lo que es la percusión la percusión como dicen cada quien va experimentando y dice desde morrito si sigues estando bien charrito como si afortunadamente le doy gracias a Dios igual estamos en esta agrupación y en las agrupaciones antes de este estado una de ellas es aquí una de San Juan que se llama este grupo supergrupo Charlo saludos para Gonzalo Santillán si nos está viendo también saluditos para los chicos orquesta también que estuve bueno estuve quise ser partícipe pero nada estuve dos tocadas ahí con ellos pero sí nos dicen los chicos orquesta que ya regreses pero que ya regreses lo que te trajiste no te trajiste las pocas de allá nada ahí está no se jaló nada así que no digan que el alito se jaló con todo no ahí está y bueno pues como dices dos años entonces eres también parte primordial de ese proyecto lo sientes o creo que ya te sientes o eres partícipe ya de la familia Roma pues sí ahora sí que como se hace rato te ahorro más el proyecto va para más para más para allá y ahora sí que yo mi sueño siempre ha sido de tocar una gustación que vaya bien grande o sea que tenga metas tenga metas tenga sueños y eso es lo que vamos a hacer pronto escucharán las canciones que se están grabando claro que sí este temita es algo es un cover que hicimos por ahí un arreglito algo muy conocido por ahí entre los 80 70 por ahí así de grupo Pandora este temita es cómo te va a mejorar a manera de los romos ahí está bueno pues a manera de los romos suelta este temita solamente a través de gama radio porque tu voz tu voz merece un espacio vámonos vamos a escucharlo en la voz de Annie que sorpresa la vida y Con mi verte y cerro de lejos, te creías, no te olvidas, no te olvidas, no te olvidas. ¿Cómo te vas, amor? ¿Cómo te vas? Eres mi vención, la piel que te dio. Eres mi vención, la piel que te dio. Una puerta del amor, no te olvidas. Hasta ahí ese temita, ¿cómo te va, mi amor? Precisamente con los Romo, y bueno, pues estamos con Tiago Romo, aquí a través de Gama Radio, porque todos merece un espacio. Y bueno, pues qué bonito, qué bonito tema, bueno, aquellos que lo vivimos, pero en esta composición que hiciste al ritmo de cumbia romántica, ¿no? Cubicita romántica para todos los romanticones. Bien bailable, ¿no? Y bien armada. Este es un covercito que viene, o ya lo tienen ahí en las redes sociales. Sí, de hecho ya está en la página de los Romo, ya lo pueden encontrar. Este, Facebook, ¿cómo te va, mi amor? Un arreglo de Pandora, hecho por los Romo. Y, bueno, pues también ahí tienen tus temas inéditos. También, este, pueden revisar la página que viene todo el contenido en cuanto a la producción que ya estamos, este, bueno, más bien ya está en la plataforma, este, para que la revisen y por ahí nos den un like. Sí, de hecho, bueno, nos hemos dedicado 100% a la música, en lo que es, este, bueno, los eventos, este, los arreglos. Tenemos también por ahí un pequeño estudio de grabación, Home Studio, este, donde pues igual nos llega a trabajo, este, bueno, pero con esto de la pandemia, bueno, pues prácticamente se paró todo lo relacionado a la música. Sí, pero bueno, pues ahí se pueden acercar también, si quieren hacer algo, este, empezar, si ya acercar a este Home Studio, para que precisamente les empieces a trabajar, pues algunas producciones, a la gente, a los amigos que quieran acercarse con Tiago Romo. Claro que sí, este, pues estamos a sus órdenes, Tiago Romo, aquí, este, Home Studio, los Romo, para cualquier producción que quieran, este, estamos a sus órdenes, por ahí tenemos ya el número de contacto en la plataforma de Facebook con los Romo, y nos pueden contactar, para que les hicimos cualquier proyecto que ustedes quieran. Así es, bueno, pues ahí, eres solista o alguna agrupación, y quieres ya hacer algo, pues, para precisamente que te conozcan, pues acércate aquí con Tiago Romo, dedicado 100% a la música. Ahorita, como dices, por las situaciones, casi siempre, pues hay que buscar alguna alternativa, ahorita, ¿a qué te estás dedicando? Digo, tú, aparte de estar en un guardado en casa. Claro que sí, aparte de no hacer nada. Este, bueno, prácticamente nos estamos empleando en un negocio familiar, lo que son, este, los postres, este, vamos y los vendemos a domicilio, pues, si gustan algún postrecito, estamos a sus órdenes, aquí en el búnker de los Romo, este, a eso nos dedicamos ahorita, principalmente. Ah, qué padre, digo, siempre hay que buscar esa alternativa y esa parte de, pues, generar, porque, como dicen, bueno, pues, este, dice, es dicho por ahí que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana, que en este caso, es a nivel mundial. Bueno, pues, como dicen, estamos buscando esa alternativa y, precisamente, en los postres. Después, si escuchamos otra temita, precisamente, de los Romo, a ver, platicanos, Tiago, este temita, es cuando eres inédito, ¿qué es, mi querido Tiago? Claro, que si este es un temita, el servidor, este, que por ahí lo realizamos, eh, alrededor de hace unos mesescillos atrás, decidimos llevarlo a la producción y sacarlo a la luz, para que la gente lo escuche y, por supuesto, esté dentro del gusto de ellos. Este tema es, algo en la voz de mi buen amigo vocalista, que en estos momentos no se encuentra con nosotros, este, Alberto García, algo de la cumbia y la salsa. Esto suena así. Este tema es, algo en la voz de mi buen amigo. Este tema es, algo en la voz de mi buen amigo. Este tema lleva por nombre Tu Traición, como la, comúnmente la canción lo dice, ¿no? Habla de un tema de, de desamor, eh, que, bueno, pues, por ahí vuelvo a repetir, por ahí a alguien dentro del público, espero que muchos se identifiquen con esta canción, no por el tema de lo que dice, ¿no? Sino que, este, pues, vaya, para un recuerdo, ya sea bien o malo, este, ya sabe, como seres humanos aprendemos de todo, ¿no? Y, bueno, hay gente que se identifica con este tipo de, de, de melodías. Este, bueno, tenemos este dentro de su gusto. Y, más que nada, el, 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 el song que nosotros le pusimos, este, bueno, pues, hizo un conjunto ahí. Y, y, y esto que te iba a comentar, que, como dices, este, este temita más alciadito, más, eh, rítmico, eh, bueno, pues, habla de, del profesionalismo que tienen y que se escucha riquísimo. Como dicen, la música en vivo se escucha mejor, ahorita no se dio la oportunidad, pero ojalá y pronto se dé la oportunidad de escuchar en vivo a los Romo. ¿Cuántos integrantes faltan, mi querido Diego? De hecho, falta, este, bueno, falta mi buen amigo Roxalio Lira, el rockero, por ahí nos dicen, este, tocando el bajo. Falta buen amigo Cayito, Francisco Hernández, en la guitarra. Eh, falta Lau, Lau, igual, Lau Hernández, en la huida. Y, este, El Citaíli, en el sax alto, tenemos por ahí impresionando, sobre la amiga El Citaíli. Por supuesto, a su hermano Ángel, en el clarín de la revolución. O sea, que faltó la mitad de la agrupación. Casi toda la mitad de la agrupación. Y, perdón, falta nuestro amigo Alberto García en la voz, desde Tequisquec. Por ahí, saluditos, hermano. ¿No tenías un saludo de alguien que te mande un mensajito? Claro que sí, no se nos puede pasar para mi buen amigo, Polo Vázquez, que nos está viendo desde... ¿Desde Recursorio, no? Desde Recursorio. Ah, no, señor. ¿Cuál es el Recursorio? ¿Dónde? Que nos está viendo desde su casita, Polito Vázquez, saluditos, dondequiera que estés. Ya por ahí tenemos temas con él, que estamos por los rodillos. Ah, pues qué bueno, qué bueno que estén mandando saluditos. Y hablando de saluditos, de este lado, ¿a quién tiene saludos, mi querido Larito? Saludos a mis papás, a la familia Arias Domínguez, a la familia Arias Jiménez, también, por supuesto, y también a la familia Barreras, con la que trabajo, en la que sería, saluditos. ¿Cómo se llama, papá y mamá? ¿Por qué? Mi madrecita, Dolores Domínguez, saluditos. Mi papá. Y mi papá, Pedro Daniel Arias, saluditos también. Ahí está, pues sí, porque para especificar, y bueno, pues ahí... ¿En qué otros saluditos tienes, mi querido Tiago? Claro que sí, vamos a mandar también un saludo muy importante para ahí, para nuestro buen amigo DJ George, que nos está viendo igual de ahí por la red social. Saluditos para ti, hermano, él es el que está por ahí, este, subiendo nuestra música, este, tocándolas en todos sus eventos, este, haciéndonos un poquito de promoción. Y también saludamos a nuestro buen amigo Gonzalo Santillán, Supergrupo, Chalo, igual así nos está viendo. Saluditos, hermano, y por supuesto a toda la familia, a Romo, en especial a mi hija Abril, y a mi esposa Lorena. Ahí está. ¿De aquel lado, Ani, tú, a quién le quieres mandar saludos? Un saludo, perdón, un saludito para toda la familia de aquí de San Juan Zeta, la familia Romo, este, también para todos los amigos de la, de la carrera de pedagogía, que también, ¿en dónde? En el semiento de Inácez Zampango. Ah, ok. Y pues prácticamente para toda la gente que nos sigue de aquí de San Juan Zeta y de todos los demás lugares. La bautista. Para mi amiguito Pedro, bautista. Ah, ok. Ay, le mandamos saludos. Le mandamos saludos también. Ok, buenos saludos al amiguito. A ver, vamos a dejar que Lore pase de este lado. A ver, ¿a quién tiene saludos, este, mi querida Lore? Bueno, este, yo quiero mandar saludos a todos los compañeros que faltaron, este, a la familia Romo, que está en el centro de San Juan Zeta y Tetepec. Ajá. Y un, bueno, un saludo muy especial para mis abuelos que espero que nos estén viendo. Sí, no que nos vean en la repetición, en la página. ¿Cómo se llaman tus abuelos? Este, mi abuela se llama Victoria y mi abuelo se llama Luis Rodríguez. Ahí está, novio. ¿Cuál novio? No, no tengo novio. No tiene novio, entonces apúntense ahí. Y lo principal, los postres que dicen que están de lujo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué estás ofreciendo? Bueno, este, ahorita nos dedicamos, hacemos flan, chocoflan, este, pies, pasteles, ahí para lo que se les ofrece. Lo que guste. Lo que guste. Ahí está. Bueno, pues, eso es, este, precisamente la agrupación Los Romos. Vete de este lado, mi querido Tiago, para que, bueno, pues, este, nos platiques, este, dónde te encontramos en las redes sociales, como dices, para el Come Studio, y que precisamente, bueno, pues, ya está el nuevo material que hay en las redes sociales circulando esos temitas. Y, 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 ¿cuántos, cuántos temas más tienes ahí, este, en las plataformas? Claro que sí, tenemos alrededor de 11 temitas que viene en la producción ya, los Romos, titulada, este, en tu tradición. Eh, por ahí pueden ya, este, escucharlos, por lo menos, ya por ahí estaremos subiéndolos por ahí a Spotify para que igual lo puedan, este, lo puedan bajar. Y, por supuesto, claro que sí, este, podemos mandar más saluditos por ahí. Adelante, todos los que quieras. Claro que sí, vamos a mandar por ahí saluditos a mi buen amigo Rafa Castro, que nos está escuchando, al Pollito de Oro, que igual estamos ya en producción, niño, ya viene con mucho talento ahí, esperando con la música vernácula, que es lo que está incursionando, ya estamos produciendo también algo para ellos. Para el Pollito, que después no vaya a ser como el otro que es Gallito, salió medio gallito. Ah, no, no, no. Ya sabes, sí. Para el buen amigo Pollito, para el buen amigo Arturo, saluditos de Bicicletepec. Así es, bueno, pues, no nos queda más que agradecerles que la hospitalidad aquí en San Juan, Citlalquipec, del municipio de Zumpango, a la familia Romo, que por eso precisamente, bueno, pues, es la agrupación Romo. ¿Estoy bien, soy Mario? Claro que sí, bueno, este, de hecho el nombre se deriva de Rodríguez Montaño, o lo abrevíamos. Ah, Romo. Claro que sí, agradecemos a Gama Radio por hacernos este espacio, estamos muy agradecidos, por supuesto, con el señor Pollito Vázquez, que nos está escuchando. Con el enlace. Con el enlace por ahí, por medio de él. Y por supuesto, agradecerles a ustedes, Gama Radio, por habernos este bonito espacio. Bueno, pues, así es, no me queda más que agradecer a todos y cada uno de ustedes que están ahí a través de las redes sociales, porque tu voz merece un espacio. De aquel lado de las cámaras está Mario Sánchez Alcántara, mi nombre Efraín Galván, nos volveremos a escuchar o ver en otra transmisión. Ahí está Lalito, el terror de las chicas, Santiago, Yvani y Lore, ellos, parte de la integración denominada Los Robos, aquí de San Juan, el Ciclantepec. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, bro.